Leroy Martin Leroy Martin nació el 25 de abril de 1937 en Gaffney, Carolina del Sur, Estados Unidos. Roy era un ladrón, violador, pedófilo y asesino serial que debido al lugar donde nació y siendo el mismo lugar donde cometió sus perversos y tétricos asesinatos que después de su arresto los medios lo llamaron el estrangulador de Gaffney. Roy era imperativo en la primaria pero al llegar a la secundaria se volvió muy violento por lo cual fue expulsado. Entre la adolescencia y la adultez, Roy llegó a meterse en la vida criminal, especialmente robando vehículos. Roy, antes de sus asesinatos, colaboraba en una fábrica de textil. Además, se había casado y había tenido tres críos, aunque se desconoce las imágenes y edades de la esposa e hijos de Roy. El estrangulador de Gaffney solía violar descomunalmente a sus víctimas mientras las estrangulaba hasta la muerte. La primera víctima de Roy fue Annie Lucille Dedmon, de 32 años de edad, que fue asesinada el 20 de mayo de 1967. Había sido descomunalmente violada y estrangulada. Su cuerpo fue encontrado en su casa al día siguiente. Estaba desnuda y acostada boca abajo. Además, tenía destrozada la columna de la parte de atrás del cuello. La segunda víctima de Roy fue Nancy Carroll Paris, de 20 años de edad, que fue asesinada el 7 de febrero de 1968. Se encontraba paseando a su perro ese día, cuando Roy la atacó. La subió a su vehículo y se la llevó a la orilla de un río para violarla y posteriormente estrangularla. Su cuerpo fue encontrado el día siguiente por un pescador. Ella se encontraba debajo de un puente cerca de un río. Estaba desnuda, boca abajo y también tenía la columna de la parte de atrás del cuello destrozada. La tercera víctima fue Nancy Christine Reinhardt, de 14 años de edad, que fue asesinada el 8 de febrero de 1968. Había sido secuestrada en la tarde para llevarla a una zona boscosa y posteriormente violarla y estrangularla. Su cuerpo se encontró al día siguiente por un cazador. Se encontraba desnuda, acostada de lado y debajo de un montículo de maleza, con un pie sobresaliendo. Además, se le había encontrado semen en su vulva, en la boca y en el ano. Y también tenía la columna de la parte de atrás del cuello destrozada como las dos víctimas previas. La última víctima de Roy fue Opal Diane Beckson, de 15 años de edad. El 13 de febrero de 1968, Diane se encontraba caminando junto con su hermana. Se dirigían a la escuela cuando Roy las emboscó, pero solo pudo llevarse a Diane, mientras que su hermana menor huyó para dar aviso a la policía y descripción del vehículo y del agresor. Una semana después, la policía encontró el cuerpo de Diane en una zona boscosa. Había sido apuñalada ocho veces y estrangulada hasta la muerte. Se encontraba acostada boca abajo y desnuda, cerca de un árbol caído. El 17 de febrero de 1968, se había creado un boceto de Roy, así que la policía empezó a vigilar, hasta que al día siguiente, dos oficiales entraron a una zona boscosa y vieron a un varón a lo lejos que estaba parado, viendo algo que estaba debajo de un árbol caído. Pero cuando el varón se dio cuenta de la presencia de los oficiales, se subió a su vehículo y se marchó. La policía lo siguió para anotar el número de placa. Mientras seguían a Roy, la policía envió a unos investigadores para que investigaran la zona boscosa. Los investigadores encontraron el cuerpo apuñalado y desnudo de Diane, exactamente donde estaba parado el varón. Así que el 27 de febrero de 1968, Roy fue detenido y encarcelado. En el proceso del juicio de Roy, no se le otorgó el derecho adecuado de un abogado, así que no se le pudo sentenciar a muerte. Sin embargo, fue encontrado culpable de cuatro asesinatos en primer grado y fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas. El 31 de mayo de 1972, mientras el estrangulador de Gaffney se encontraba encarcelado en la Institución Correccional Central de Colombia, Carolina del Sur, El estrangulador de Gaffney fue asesinado a puñaladas por su compañero de prisión, quien posteriormente se suicidó. La policía no mostró alguna imagen del agresor, ya que los medios cuando se presentaron, dijeron que el prisionero afroamericano que asesinó a Roy fue etiquetado como el monstruo que asesinó al estrangulador de Gaffney, por haberlo apuñalado mientras dormía, ya que era un acto traicionero, perverso y salvaje. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo por favor. Un abrazo, hasta pronto.